¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos plátanos árabes. Sigan viendo este video para que descubran cómo preparar estos deliciosos platanitos. Vamos a utilizar plátano macho, leche, harina de hot cakes, dos huevos, mantequilla, una lata de lechera, crema, mermelada, esto será para acompañar los platanitos y también vamos a utilizar aceite. Lo primero que haremos será preparar la harina de hot cakes, para ello agregamos dos tazas de harina en un recipiente y posteriormente vamos a agregar una taza y media de leche. Ahora es momento de agregar los blanquillos. Ahora debemos de derretir un cuartito de mantequilla. Esta también vamos a agregarla a la mezcla que estamos preparando. Ahora sí será momento de integrar muy bien todos los ingredientes. Ya que tenemos lista la mezcla vamos a cortar los plátanos, esto vamos a ir haciéndolo de una forma sesgada. Para que queden un poquito más grandes y también pues puedan agarrar mejor la mezcla. No deben ser muy gruesos pero tampoco muy delgados. Ahora pondremos a calentar el aceite. Mientras esperamos que caliente el aceite agregamos los platanitos a la mezcla que preparamos con la harina de hot cakes. Una vez que los plátanos se han cubierto muy bien de la mezcla, los llevaremos al aceite que ya debe de estar bien caliente. ¡Gracias! 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 Haremos que nuestros plátanos se frían de un lado y después vamos a estarlos volteando. Recuerden que debemos de tener mucho cuidado porque el aceite puede brincarnos y nos podemos quemar. Como pueden ver este es un postre, un antojo muy fácil y por supuesto muy delicioso. Es ideal para compartir con nuestros seres queridos. ¡Gracias! 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 Una vez que nuestros plátanos están listos, ya están bien fritos, la harina está cocida por los dos lados, vamos a retirarlos del aceite. Ahora sí es el momento exacto para irlos preparando como más les guste y poder disfrutar de ellos. ¡Gracias! Nosotros los vamos a preparar con crema, también vamos a poner mermelada de fresa, y también un chorrito de lechera, como les comento esto es a su gusto, pueden agregar más ingredientes. De esta manera finalizamos con este video, esperemos que les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Hasta la próxima y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!